Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el video de hoy, os voy a mostrar cómo cerrar la sesión de vuestra cuenta Sengu en vuestro smartphone. Empecemos. En primer lugar, en su teléfono, asegúrese de que está conectado a Internet e inicie la aplicación Sengu en su teléfono. Una vez en la aplicación, asegúrate de iniciar sesión con tu cuenta. Una vez que hayas iniciado sesión, verás esta interfaz de la aplicación. Aquí puedes ver el icono de configuración en la parte inferior. Pulse sobre él. En el espacio de configuración, si se desplaza y comprueba, no encontrará ninguna opción de cierre de sesión. Sengu Wallet no quiere que te desconectes de su cuenta. Así que no proporciona la opción de cerrar la sesión a sus usuarios. Así que si su propósito es cerrar la sesión y cambiar a una cuenta diferente, la mejor manera alternativa es desinstalar la aplicación. Para ello, solo tienes que mantener pulsado el icono de la aplicación. Aquí puedes ver la opción de desinstalación. Pulse sobre ella. Pulse sobre ella. Pulse sobre ella. Pulse sobre ella.